Disney Plus no para la maquinaria, pero tampoco ahora, las salas de cine. Un regreso glorioso a la pantalla grande pospandemia, donde disfrutar de bastantes blockbusters veraniegos, entre ellos, Viuda Negra, un 2021 de Marvel caótico, lleno de productos y cintas, un trabajo exhausto para mantener viva la fase 4, y ahora por fin, una miembro de los Vengadores, una heroína de lo más carismática, tiene su propia película. Un viaje al pasado para descubrir una aventura independiente, porque ha llegado la hora familia de Vandal de descubrir si merece la pena, Viuda Negra. Y si estáis listos, vamos allá. Bienvenidos a una rueda que nunca dejará de girar. Todo comenzó en las pequeñas pantallas, WandaVision fue la pionera de la fase 4, después vino Falcon y el Soldado de Invierno. Los éxitos de ambas fueron indiscutibles, y más aún la que vendría en pleno verano. Sí, Loki y su primera temporada, ha dejado huellas sabiendo que Marvel tiene futuro para rato, pero el gran milagro se ha hecho realidad, la vuelta a los cines, y esta vez, con Viuda Negra. Después de agotadores giros y patadas combinados con el trabajo de espionaje en varias cintas y productos, finalmente Natasha Romanoff, miembro de Los Vengadores, consigue su propia película. Y es que ya muchos la estaban esperando. Scarlett Johansson vuelve a retomar su papel, y además ahora como productora ejecutiva. Pero, ¿qué sensaciones de ella? Queréis mudaros, pero vais a esperar a que bajen los tipos de inglés. Nada que ver conmigo. La acción de la película se adelanta al tiempo inmediatamente posterior a Capitán América Civil War, cuando Natasha es una fugitiva separada del resto de Los Vengadores. Y es como contestar a la pregunta de qué hacía la Viuda Negra hasta Vengadores Infinity War. Pues bien, descubre que la Sala Roja no solo sigue en funcionamiento, sino que su líder Dreykov manipula químicamente a mujeres para que se conviertan en asesinas sin libre albedrío. Kate Shortland ha sido la directora encargada de que esta cinta saliera a la luz, donde descubriremos un poquito más el origen de Natasha y varios miembros de su círculo falso familiar. Gran parte del público asemeja a esta cinta con Red Sparrow, aquella de Jennifer Lawrence, agente secreto de espionaje ruso. Y en fin, eso era una buena noticia. Al menos hasta la primera mitad de la película tiene un tono de James Bond, acción de espionaje y un parecido a Capitán América Winter Soldier bestial. Y es que a pesar de la secuencia de apertura que involucra tiroteos, un jet escape familiar, la presentación de uno de los villanos más carismáticos, Taskmaster. Pues bien, la cinta se va desinflando poco a poco sin saber cómo proceder con la historia. En muchos sentidos, Black Widow se siente diferente de la película habitual del MCU, pero es vista como algo que tiene el potencial de un sobresaliente y que ella misma se va escondiendo poco a poco. Y hablemos de una de las razones, los personajes secundarios. Por un lado tendremos a Red Guardian, el equivalente al supersoldado de la Unión Soviética. Bien, pues parece que cuando vemos su presentación va a ser algo realmente épico y luego se queda en nada. Realmente un desperdicio que es usado como desahogo cómico. Interpretado por el actor David Harbour, efectivamente, visto últimamente en Stranger Things. Unos registros que podían haberse usado magníficamente, pero el camino escogido para esta película es diferente. Mezcla incómodamente una conmovedora cinta de reunión familiar con un thriller de espías. Por cierto, aquí entra también Rachel Weisz, una de las mejores actrices que aún tiene Hollywood, donde muchos han hablado de su perfecta condición física y una interpretación que eclipsa literalmente a Scarlett Johansson. Un villano de Ray Winston, la verdad, a la altura pero desaprovechado. Sin duda, Taskmaster es el plato fuerte y con el enfoque que le han dado pierde bastante calidad. Son dos horas y catorce minutos, que la verdad no se hacen extremadamente pesadas, pero no esperéis que sea como Capitán América el Soldado de Invierno. Un rodaje laborioso por distintas ciudades de Europa del Este, más de 200 millones de dólares de presupuesto, con efectos especiales a la vanguardia y con Marvel despertando otra vez al dragón dormido. Y hay que hablarlo claro, la actriz Florence View es básicamente uno de los futuros de esta franquicia. Parece que Viuda Negra está satisfecha consigo misma. Es un buen producto de entretenimiento al ritmo de Marvel, pero no llega a la excelencia como muchos pensaban. Opciones del guión que han tapado erróneamente argumentos que seguramente merecían la pena. Pero bueno, sienta las bases para que esta personaje la conozcamos un poquito más justo antes de lo que pasaba en Vengadores Infinity War, con referencias a esta cinta que veréis según va pasando los minutos en Viuda Negra. No os perdáis los títulos postcréditos porque el futuro está en buenas manos con esta actriz y con su personaje Yelena Velova, poniendo las bases de lo que pasará después de Vengadores Endgame. Los cines vuelven una vez más a la carga con este blockbuster veraniego, también disponible en Disney Plus Premium. Viuda Negra, no hay excelencia, pero sí, entretenimiento asegurado. ¡SUSCRIBETE EN J Venice ¡SUSCRIBETE EN J Gracias.